¡Castillo Mágico! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¿De qué están hablando? ¡Hola, Gwen! Estamos hablando de lo que nos gustaría tener de la otra. A mí me encantaría tener un auto como este y manejarlo. Y a mí me gustaría tener una cola de sirena. ¡Uy! Me parece que tengo una idea. Vengan conmigo. Con la ayuda de mi varita, puedo hacerlas cambiar por un tiempo. Recuéstense aquí con cuidado. Pónganse cómodas. ¡Genial! ¡Qué gran idea! ¡Sí! ¡Manejaré tu auto! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Y la segunda parte es usar un poco de masa mágica! Cubrimos un poco. ¡Ay, hace cosquillas! ¡Cuidado! ¡No se muevan! ¡Sí! ¡Listo! ¡Terminamos! ¿Qué? ¡Cambiamos cuerpos! ¡Ahora tengo pies! ¡Y ya tengo una cola de sirena! ¡Una de yernal! ¡Muy bien, Cristina! Ahora puedes ir a nadar. Y tú puedes ir a montar en el auto. ¡Vamos al agua! ¡Ay! ¡Al fin! ¡Ay! ¡Qué cómodo! Tengo una cola de sirena. ¡Es muy fácil! ¡A nadar! ¡A nadar! ¡Hola! ¡Este es mi sueño! ¡Ay! Pero yo no puedo ir a manejar el auto en vestido de baño. Bueno, no hay problema. También te puedo ayudar. ¡Mira cuánta ropa hay aquí! ¡Un armario lleno de ropa! ¡Y zapatos! ¡Escoge! ¡Ay! ¡Este es increíble! ¡Nunca pensé tener que escoger entre tanta ropa! ¡Ah! ¡Qué vestidos tan bonitos! ¡Quiero este! ¡No! ¡Este! ¡Ay! ¡Este me encanta! ¡Ah! ¡Este es mi favorito! ¿Me ayudas a ponérmelo? ¡Por supuesto! ¡Te va a quedar muy bonito! Siéntate aquí. ¡Pep! ¡Pep! ¡Jejejejeje! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí puedo ir a manejar! ¡Espera! ¡Espera! ¡Aún faltan los zapatos! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Casi cosquillas! ¡Qué divertido! ¡Jejeje! Muy bien. Escoge qué zapatos quieres usar. ¿Qué color te gusta? ¿El aguamarina, el rosado o el naranja? ¡Escoge! Eh... ¡Me gustan los naranjas! ¡Muy bien los naranjas! ¡Te ayudo! Uno... ...dos... ¡Ay! ¡Mira cómo me veo! ¡Jejejeje! ¡Ahora sí estamos listas! ¡Ya puedes manejar! ¡Cuidado! ¡Perfecto! Obligatoriamente, nos ponemos el cinturón de seguridad. Ahora te voy a explicar. Con el timón te vas a la izquierda, a la derecha... ¡Uy! ¡Espérate! ¡No he terminado de explicarte! ¡Maneja con cuidado y no olvides el freno! ¡Está bien! ¡Uy! 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 ¡Qué velocidad! ¡Uy! 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 ¿Qué pasó? ¿Por qué se detuvo el auto? ¡Ajá! ¡Jejeje! ¡Parece que ya acabaste la gasolina! ¡Jejeje! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Igual fue muy divertido! ¡Sí! ¡Esto ha sido muy divertido! ¡Uy! ¡Aunque ya extrañé un poco mi cola de sirenas! ¡Ja! ¡Y yo extrañé un poco mi auto! ¡Muy bien! ¡Parece que ya es momento de que vuelvan a su forma original! ¡Ya volvemos a nuestra forma original! ¡Jejeje! ¡De nuevo tengo mi cola de sirena! ¡Y mi auto tiene gasolina de nuevo! ¡Gracias, Gwen! ¡No hay de qué! ¿Qué te ha parecido la aventura de hoy? ¡No olvides darle me gusta y vernos en los siguientes videos! ¡Adiós! ¡Gracias!